Bueno, les comento, estamos en el negocio de un querido amigo más conocido como el Mono. Miren, desde que he estado en 5 minutos acá, 5 han venido a preguntar si ya llegaron el álbum. Bueno, Monito, ¿cómo estás hermano? Contame un poquitito, ¿es furor las figuritas del Mundial de Qatar? Y la verdad que sí, es un verdadero furor. Están faltando desde el día que salieron. Las figuritas se están consiguiendo, álbumes faltan un poco porque hay mucha demanda y hay un faltante grande en Buenos Aires, que es donde se cocina todo. Entonces, una vez que tengan todos los porteños su álbum, calculo que al interior le van a enviar. Realmente, en este momento no hay álbumes, ¿verdad? Pero cuando vos vas a comprarle al distribuidor figurita, ¿tenés un tope mínimo o máximo para comprar? Hay un tope máximo. Mínimo no hay, pero máximo sí, para que puedan tener todos los kioscos en este momento, ¿me entendés? Porque eso hace una igualdad en todos los kioscos, que todos tengamos la misma cantidad. Así podemos abastecer a nuestros clientes, que es lo que nosotros queremos, que se vayan contentos. ¿Vos creés que es furor porque dicen que Messi va a ser el último Mundial que va a jugar? Sí, una de las cosas es esa. Otra es el gran funcionamiento del seleccionado, y no solamente Messi va a tener su último Mundial, sino también Neymar, que es ídolo de algunos chicos también, y bueno, y eso hace que el entusiasmo sea aún mayor. ¿Cuánto por día estás vendiendo vos que vienen a preguntar? Yo estuve cinco minutos y vinieron cinco personas a preguntar enloquecido por el álbum, el álbum, el álbum. Sí, sí, se vende la totalidad de las figuritas, cuando llegan se vende la totalidad en dos horas, dos horas y media aproximadamente. ¿Masivamente? Sí, sí. ¿Cuántas figuritas van dentro del álbum? Dentro del álbum van 680 figuritas aproximadamente. ¿Y el costo que sale cada paquetito? Cada paquetito sale, el costo es 150 pesos, ese es el precio oficial, y contiene cinco figuritas stickers que se pegan en el álbum. Tiene que haber, porque he visto que la figurita de Messi dice que no tiene que ser la que vale, la de oro, no tiene que ser pegada, ¿es así? No, 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 los chicos pegan todas para seguridad, porque se les puede extraviar, no, les pegan a todas. O sea que vienen, solamente vienen stickers tipo para pegar. Stickers para pegar, sí. Gracias, bonito, por todo. No, no, ya saben, a su disposición y un abrazo a todos. Bueno, esto, no me vas a decir que venía a buscar el álbum vos también. Bueno, a ver, contame, ¿cómo te va tu nombre? Lisandro. Lisandro, ¿hace cuánto que estás buscando, bueno, la mejor figurita que es Messi? ¿Hace cuánto que la estás buscando? Y hace una semana o dos. ¿Y todavía no la tenés? No. ¿Pero tenés ya el álbum casi completo? No tengo el álbum, vengo a buscar el álbum, tengo muchos paquetes. Ah, tenés muchos paquetes pero no tenés el álbum. Bueno, gracias, querido. Bueno, como ustedes ven, bueno, la señora también viene a buscar el álbum. Es increíble la cantidad de gente que viene a buscar el álbum, no la figurita, pero sí el álbum. Nosotros nos despedimos habiéndole brindado esta información. Si les gusta, compártalo, que realmente la gente viene y le pide, molito, tenés el álbum, tenés el álbum. Es lo único que se pide y se escucha. ¿Creen que de acá 10 a 15 días podría estar el álbum acá directamente en la ciudad de Villa Mercedes? Muchísimas gracias a todos.